Ella lo vio salir de allí Loca de celos le siguió Tras apuntar la dirección Resistiéndose al llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle descienda la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos De repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Una y no más antojo más ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle descienda la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos De repente ¡No! ¡No! Me arrepiento Volveria a termos Son los pelos ¡No! Me arrepiento Volveria a termos Son los pelos ¡No! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desienta la noche ideal Un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente ¡No! ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! 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 La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un bombe certero y todo terminó entre ellos de repente No, 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 no Gracias.